Hola, ¿qué tal? Saludos, tiempo para la información del deporte y vamos a iniciar nuestro recorrido hablando de la puesta a punto del primer trofeo de fútbol sala femenino que va a arrancar el 14 de julio y ya, ya tienen los nuevos equipos, los nueve equipos del certamen sanroqueño están confirmados en la tarde noche de este viernes, la organización del campeonato tiene previsto realizar el sorteo en los salones del bar El Rinconcito de Pueblo Nuevo de Guadiaro, uno de los sponsors que se ha volcado con las chicas del fútbol femenino. La competición se celebrará en una sola jornada de 12 horas de duración y arrancará sobre las 10 de la mañana en la pista central del IES Sierra Almenara, sede de un evento que tendrá un total de nueve equipos en liza, los conjuntos se han dividido en tres grupos, pasan las primeras de grupo y el mejor segundo de los tres grupos que estarían clasificados ya directamente para el cuadro de semifinales que arrancaría el primer choque aproximadamente a las 8 de la tarde noche, siendo la segunda semifinal en torno a las 9 de la noche. Desde la organización informan que la final está prevista que se dispute a las 11 de la noche. Los equipos participantes están listados por orden de cabeza de serie, es decir, los conjuntos a priori más potentes como el Atlético Algecireño, Ciudad de Algeciras y el Estadio de Estepona podrían ser claramente los que encabecen el sorteo de grupos. En cuanto a las jugadoras, la sanroqueña Erika, que actualmente juega en Málaga, ha sido además la encargada de armar dos equipos potentes para el certamen, será una de las jugadoras a seguir. Y también, por otra parte, hay que destacar a varias chicas que atesoran potencial. Se trata de las futbolistas María Gil, Isa Domínguez, Rebeca García y María Tocón, entre otras. La pasada semana nos visitaban las chicas del conjunto de fútbol Sala, los estudios de la RTVE de San Roque, esa parte de representantes para dar promoción al evento que, he dicho por ellas mismas, resulta clave en la campaña de apoyo y promoción de las chicas con este proyecto que nace por y para el propósito final que es sus jugadoras, la cantera de base para el que han iniciado ya una etapa de captación con las chicas de la zona de San Roque. Alba, jugadora de fútbol y miembro del equipo de fútbol Sala de San Roque, hablaba en la radio hace tan solo unos días. Declaraba que todos tienen que remar y trabajar en la misma dirección de colaboración y ayuda porque no solamente va a mejorar el fútbol, el deporte en sí, sino la sociedad. De hecho, hizo un balance muy positivo en ese sentido, argumentando y con mucha razón que el fútbol femenino crece a pasos agigantados en el municipio de San Roque, donde hay que seguir creciendo con paso firme y seguro. Por ello, animan a todas las interesadas en el proyecto que se acerquen y se unan a él y que tomen parte en el torneo de fútbol Sala. Los protagonistas invitan a las interesadas a informarse del evento y de otras actividades que tienen en agenda a través de su portal en las redes sociales. Nos vamos al mundo de la natación, el campeonato de Andalucía infantil de verano, este campeonato en el que va a tener un dueto, un tándem, ahora se lo vamos a decir, y que se trata del penúltimo evento de la temporada puntual para el trofeo de la Federación Andaluza, celebrarse en el Complejo Deportivo de Cádiz, de la Ciudad Deportiva de Cádiz, este viernes y hasta el domingo en total. 390 nadadores entre chicos y chicas de 61 clubes y donde van a estar dos de los nuestros, dos del Club Natación de San Roque, que no son cualquiera, Fátima Díaz y Zach Kaverlen. Por el equipo del Club Natación de San Roque acuden a la cita dos nadadores, Fátima Díaz por su parte estará en las pruebas de 100 braza, 100 espalda, 200 braza y 200 estilos. Mientras que en el cuadro masculino, el Club Natación de San Roque acude con Zach Kaverlen, tomará parte los 200 braza y 50 libre. La cita aglutina a los mejores infantiles andaluces que prepararán en Cádiz el Campeonato de España a celebrarse del 26 al 29 de este mes en Madrid. El Campeonato Andaluz podrá seguirse en directo a partir del viernes por la tarde en streaming a través del canal YouTube de la Federación Andaluza de Natación. Algunas de las nadadoras inscritas más destacadas son Gemanaz del Navial, que ha logrado cuatro medallas en la Copa Comen de Chipre y Marta Bonilla de Churriana, campeona de España infantil en 100 mariposas en la temporada de invierno. También estará Ángel de Oña de Ináqua, Málaga, que nadará en la Copa Comen en aguas abiertas en Grecia. Y de la natación nos vamos al mundo del polo con el memorial Enrique Zobel que cumple 25 años este fin de semana en las canchas de Santa María Polo Club. Memorial Enrique Zobel y el Campeonato Español de Polo Femenino serán las últimas citas deportivas antes del comienzo del Torneo Internacional de Polo a final de mes en la urbanización sanroqueña de Soto Grande. Antes del Torneo Internacional de Santa María Polo Club acogerá la celebración del Campeonato Español de Polo Femenino en el que participarán jugadoras profesionales de todo el mundo del 12 al 15 de julio. La nueva entrega del memorial Enrique Zobel por su parte arranca este viernes en las canchas del Santa María Polo Club en la que cuatro equipos participarán en esta competición de mediano handicap. Con la celebración de este torneo que cumple su primer cuarto de siglo se rinde homenaje a Enrique Zobel. Este fue un apasionado practicante del deporte del polo cuyo carácter emprendedor y el amor por este deporte le llevó a construir en 1964 la primera cancha de Soto Grande llamada de la playa. Este memorial es un encuentro muy esperado por los amantes de este deporte ya que disfrutan el comienzo de la temporada de verano en Santa María Polo Club durante este fin de semana. Serán los equipos de la soñada Best Water 2020, Horse World y Jolly Roger King of Polo los que compitan por el trofeo de esta cita histórica. Los primeros encuentros ha arrancado este viernes por la tarde en las canchas de los pinos con un primer partido entre los cuartetos de 2020 y Horse World y el de la soñada Best Water frente a Jolly Roger King of Polo. La competición continuará en la tarde del sábado también en los pinos desde las cinco y media de la tarde con un doble encuentro y el domingo será cuando se conozca al ganador tras la final. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la final subsidiaria que se jugará en las instalaciones de Puente de Hierro del Santa María Polo Club. A las 12 y media dará comienzo la gran final en los que los equipos ganadores de los primeros cruces competirán por la victoria y que se disputará en las canchas del Club de Polo Ayala. Los horarios e información sobre los partidos y canchas podrán consultarse en la web y las redes sociales del club. La entrada será libre para todos los espectadores tanto a los partidos como a las instalaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.